Hoy me dejó solita Delphi porque tenía que rendir un examen, o sea que debe estar en pleno desafío, en pleno proceso. Le mandamos un beso grande, esperamos que nos vea cuando salga de rendir. Pero ella no pudo venir, nos dejó un informe muy lindo con chicos que hacen trap, un grupo de amigos que se organizan para hacer música, para contar lo que les pasa, las cosas que los inquietan en su vida. Y bueno, han conversado un ratito con nosotros, Dirti y Leque se llaman. En esta primera parte del informe nos van a contar sobre la nueva escuela de trap para contar la realidad, cómo ellos viven el mundo de las batallas y cómo se erigen como nuevos artistas del trap en La Rioja. Estamos acá con los chicos Dirti y Leque, ¿qué onda? ¿Cómo están? Todo bien, gracias por invitarnos. ¿Qué onda? Todo joya, todo bien. Bueno chicos, cuéntenme un poco qué es lo que hacen ustedes. Bueno, nosotros somos artistas urbanos, variamos entre géneros, entre lo que es rap, trap, trap bow, dembow, variamos siempre de estilo, o sea, siempre salimos con algo nuevo, electro por ahí. Bueno, Leque, contame, ¿cómo comenzaron con esto de la música? Con esto de la música, en realidad fue muy loco. Nosotros empezamos con el tema de las batallas que se hace acá en La Sarmiento y empezamos con la movida del trap primero que nada. A mí no me gusta poner etiquetas, distinguir género, yo a mí me gusta lo que es la música y yo soy que mi amigo también y como somos tan variados en el tema del trap. Buenísimo. ¿Sienten que su música es una forma de expresarse por ahí? Siempre, for real, así. Yo no hay otra cosa que me haga descargar más que la música, en todo sentido, o sea, escuchando, escribiendo, grabando incluso, trabajando. Y vos, Leque, ¿qué onda? ¿Te sentís por ahí conectado o es una forma de hacer catarsis tu música? Sí, me siento muy conectado siempre. No me importa de lo que se trate el tema. Yo siempre me guío por mis instintos y escribo lo que siento y, no sé, a la gente le gusta. Bueno, cuéntenme un poco, ¿qué onda? ¿De qué se trata su música? ¿Sobre qué escriben? Es raro, porque todo depende, todo influye siempre. Estado de ánimo, lo que esté pensando en el momento, pero siempre diciendo la verdad. Sin sericidio, como dice el Keo. Sobre lo que vivo, lo que viví, lo que pasa, mis amigos, mi familia. Todo influye, todo, todo influye. Desamor, olvidate. Yo creo que lo que me baso en escribir es en lo que vivo, en lo que vivo el día a día, a lo que quiero que la gente abra los oídos y se dé cuenta, ¿no? Que uno puede salir del tema de que, qué sé yo, hay muchos jóvenes hoy en día que están perdidos en las drogas y quizás no todos se metan en este tema, pero hay traperos que lo hacen, hacen temas hablando sobre eso, le fomentan para que uno tenga idea de lo que uno pasa, sufre, después de saber cómo fue, ¿no? Y yo, no sé, yo gracias a la música pude seguir adelante, valoré muchas cosas. Enseñar, mostrar un poco lo que es la vida de todos, la realidad, exacto. Está muy bueno. ¿Tienen nuevos proyectos? ¿Están trabajando en algo nuevo? Sí, estamos a full con la producción de Indigo Sessions, con Joel Contreras ahí, en un tema que se llama Guerra, lo que puse yo, está Leke apoyándome siempre, en el canal de Indigo Sessions, que se llama Guerra, Dirty FT Leke, y bueno. Ahora ella no está, dice que se va, que no quiere más botella, me tocó olvidar, no voy a pensar en todo lo que hice con ella. Bueno, ahí pasaba esta primera parte del informe, de esta charla con Dirty y Leke, y además con todo el equipo de producción, con su productora, con la gente que los viste, todos que estuvieron ahí acompañándolos detrás de escena. Recién veíamos un pequeño adelanto de lo que fue Guerra, este video que ellos mismos produjeron. Vamos a ver un poquito más de esto, que además es como un anticipo, es como el estreno acá en Unlar TV, vamos a ver un pedacito que todavía nadie lo vio, y además ellos nos hablan de hacer música desde la autogestión. Bueno chicos, ustedes ponen la cara, escriben los temas, pero tienen un gran equipo, unos buenos amigos que los están bancando también. ¿Qué significan ellos para ustedes? El apoyo que estamos teniendo ahora, tanto como producción, como manager, que es algo que nunca acostumbramos, como siempre nos movimos solos, tanto empezando desde una compu del gobierno, a tener estudios que nos banquen, que se yo, pero el apoyo que estamos teniendo ahora de los pibes es increíble. Pasaron a ser pibes desconocidos, ahora cuando uno lo siente va a decir, yo camino con mi familia, y la familia camina conmigo. Entonces ellos saben bien quiénes son, y los que están ahí presentes, pa, pa, metiéndoles, los que están presentes acá atrás de cámara, los que están presentes atrás de show, los que están presentes en cada batalla, nos ayudan bastante con el tema de la ropa, hay índigo, sesión, Undershed nos está apoyando también. Ahora nos está vistiendo Manu Cejas ahí, que bueno, un grosso nos produce Joel Contreras, y bueno, Undershed es una marca de ropa que está próxima a salir, estamos trabajando a full con eso. Más en su apoyo, loco, de verdad, for real. Bueno chicos, un poco ya para ir terminando, ¿cómo se conocieron? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué trabajan juntos? Esa es la pregunta. Y nosotros nos conocimos en el ámbito de la batalla, acá de las competencias, en una competencia que se realizó en las vías, que se hace a veces en las vías, cuando acá no se puede, y después de esa batalla quedamos en él, ¿cómo es tu Instagram? Nos amiguemos, nos juntemos, y después de eso pegamos la onda de hacer el trap, y una vez sacamos un trap, y cuando sacamos ese trap sentíamos que teníamos algo en común que a los dos nos unía. Entonces pensamos en seguir haciendo esto, y bueno, ahora creemos que todo va a salir como esperamos. La esencia que tenemos cada uno nos une a full. Como dice él, nos conocimos batallando, y fue onda de una, digamos. Yo trap, desde que llegué acá, antes el trap no se movía tanto acá, era discriminado incluso. Y bueno, trabajamos, qué sé yo, sacamos nuestro primer tema, graduado de la Alcoba Estudio por el Oso Romero, se llama Dog's Life, THC Feteleque. Empezamos con la movida del trap bow, largamos como Mike, que bueno, fue un tema que explotó, que estuvo claro. Es como que arrancó más, dejó expresarse más a los pibos, largarse más a lo que es la onda nueva, de dejar atrás lo que te vienen contando, del trap, del boom bop de los 90, y empezó a darle más bola a lo que se mueve ahora. Una nueva escuela, entonces, digamos. En realidad lo que a nosotros más nos unió fue que acá al trap lo tenían como un género atrevido, como un género que no hablaba más que de moneda, de mujeres y todo eso, y yo creo que eso fue lo que más nos unió nosotros dos, para tener los huevos y el valor de decirle a la gente, mira, yo voy a hacer la música que yo quiera, sin que nadie me ponga una etiqueta, ¿me entiendes? Buenísimo chicos, entonces, como me estaban contando que están innovando en todo esto del trap, ¿qué le dirían a alguien que se quiere meter en la onda, que quiere empezar a sacar sus temas? Que no caretee, que diga las cosas como son, siempre, la verdad, ante todo, no presuma nada que no tenés, no decir las cosas como son, en el estilo que quieras. Siendo realista desde cualquier punto de vista, sin importar lo que la gente opine, sobre lo que a vos te guste hacer, o sea, soltarse sin el miedo a la discriminación y a lo que opinen, sin escuchar lo que el mundo diga, sino que el mundo escuche lo que vos querés decir. Buenísimo, el mensaje que nos dejaban, esto de animarse, Dirty y Leke, la nueva escuela, digamos, lo que se viene del trap acá en la rica. Muy bien, a no caretearla nos invitaban los chicos de Dirty y Leke y a ver su video, que pueden encontrarlo ahí en su canal de YouTube, en las cuentas de Instagram que aparecían en el informe, así que si quieren seguirlos, vuelvan, pongan review y vuelvan a ver este informe en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Vamos ahora a una pausa y volvemos para hablar con él, con nuestro eximio, con nuestra estrella, con todo. Él es todo en este programa, es Rodolfo Roberto Ramírez Robles y está con nosotros a la vuelta de la pausa.